Esta es una buena noticia para todos los niños que están por nacer. Hoy día no hay nada que celebrar. Porque la vida no tiene distinción y todos debiéramos defenderla. Como mujer lamento el rechazo en particular del proyecto de despenalización del aborto. Dos veces había sido aplazada por la Cámara de Diputados luego de su revisión, pero hoy finalmente se votó el proyecto que busca despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas. Búsqueda que no llegó a buen puerto. El proyecto fue rechazado. 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención. La celebración de algunos y la tristeza de otros. Ya es cotidiano el ver pañuelos de distintos colores en este tipo de discusiones. Esta vez las impulsoras del proyecto no lograron completar los votos. 13 legisladores de oposición no acudieron a votar. Entre ellos el candidato presidencial Gabriel Boric. Eso sí, estaban pareados. Todos los diputados del Frente Amplio que no estuvieron hoy día en sala estaban pareados. Eso significa que el quórum no cambia. Desde la derecha reaccionaron positivamente a la votación y se enfocaron en seguir trabajando en la materia. Y tenemos que apoyar a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables, para que no tengan que abortar, sino que exista toda una cadena de protección y por otro lado ese niño tenga la posibilidad de nacer. No toda la oposición se cuadró. Cuatro legisladores de la democracia cristiana votaron en contra del proyecto. Además de Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social.